¿Cómo están? El lunes 6 de marzo de 2023. Es súper lunes, súper lunes porque está todo el mundo de vuelta, pero además súper lunes, porque hoy día tenemos de cumpleaños a nuestro querido Pepe Aut, panelista senior, panelista, es el catedrático ya de este... ¿Cómo? Totalmente senior. Senior, totalmente, claro, de este programa. Así es que, Pepe lo primero, feliz cumpleaños, te mandamos un abrazo junto con toda la audiencia. Y déjame hacerte una pregunta completamente inesperada, Pepe. Si Chile fuese una persona y tuviese que hacerte un regalo en tu cumpleaños, ¿qué esperarías que te regalara Chile este año? Una buena nueva constitución podría ser un buen regalo. Ah, está buena, ¿viste? Oye, y está bueno porque nos permite entrar en el tema, porque efectivamente hoy día ya partió, con todas las de la ley, el nuevo proceso con el comité de expertos que está instalado, tenemos una presidenta de este comité de expertos, que es además una abogada que fue PPD alguna vez, yo no sé si tú la conociste, Pepe, en tu año es mozo, y luego con una vicepresidenta, con un abogado, un experto que fue por Evopoli, ¿no?, que es Sebastián Soto. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo viste el proceso hoy día, Pepe? Con muy buenos ojos, Pepe. Con muy buenos ojos y muy contrastante con lo ocurrido en la experiencia anterior. Es cierto que esto es todavía el comité de expertos, pero de alguna manera preanuncia lo que podría venir después. Es decir, primero, conversaciones previas, y no a olfatearse el día que se constituya. Segundo, tiene la base de que la administración y la conducción tiene que ser paritaria, tiene que ser plural. Si uno tiene la presidencia, el otro tiene la vicepresidencia. Y tercero, elegir personas que tengan, más que otras, la condición propiamente de expertos. Ninguno de los dos es militante. Yo conozco bien a Verónico Mturraga, su perfil es de profesora universitaria. También conozco a Sebastián Soto, tiene una larga trayectoria, credibilidad a ambos entre sus pares. Yo creo que hicieron muy bien, Fíjate. Hicieron muy bien en no elegir a las personas con más perfil político, que eran útiles, son necesarios, yo no los cuestiono, pero son probablemente los más propiamente identidad expertos. Son personas que anden buscando figuración mediática, porque esta entidad tiene que ser una entidad con mucha austeridad en la comunicación, muy lejos de los focos, lejos, por supuesto, de la farándula. Y bueno, y la ceremonia era casi un rito republicano a las antípodas de lo que fue la instalación de la convención. Yo creo que partimos con muy buen pie todos los incentivos para que esa persona que se llame Chile me regale el regalo que tú sugieres. Jaime, ¿cómo lo viste tú? Bueno, lo primero sí. Pucha, ¿qué diferencia más grande está con respecto a la anterior? O sea, mientras en las otras se prohibía que jóvenes interpretaran el himno nacional y se les insultaba por eso, acá había un ambiente de camaradería. De hecho, la foto que sale en la portada de la segunda, y que sale también en los portales de noticias, en donde salen todos juntos mirando hacia arriba, con alegría, digamos, se nota que había buena onda, era absolutamente impensado en el otro lado. Impensado. Entonces, por supuesto que eso augura, y como que levanta el ánimo, augura buenos términos. La conformación de las comisiones, además, todo se aprobó de forma unánime. O sea, eso ya te da cuenta de que, ante las diferencias legítimas, se sabe que aquí no va a haber esa lógica de cancelación, esa lógica de perseguir al otro porque piensa de una determinada manera. Al menos el hito de lanzamiento en sus gestos, en sus imágenes, creo que están bien hechas. El discurso tanto de Nizalde como de Mirosevic, me pareció que también estuvieron a la altura, por supuesto con su visión política, evidente, pero que estuvieron bien también. O sea, todo eso va generando un buen ambiente para lo que viene. Entonces, este superlunes que decías tú, Eduardo, me encanta decir además que los superlunes, en verdad, en términos de tráfico, no son los lunes, son como los martes o los miércoles. Y a final de mes, en marzo, hay más tacos que a principio de mes. Pero eso dejémoslo al lado para meter en problemas a quienes nos están escuchando. Pero solo para que se preparen mañana y pasado, que es peor que hoy día. O sea, eso sí, pero en esto yo creo que fue una super buena noticia, una tranquilidad, no tengo ninguna duda de que además va a salir hoy día en la noche en los noticiarios centrales como lo que fue, ¿no? Una cuestión donde hubo ese espíritu republicano que lamentablemente estaba tan fracturado durante la última convención. Jaime, déjame quedarme un segundo contigo porque ayer en televisión, de una larga entrevista, hace tiempo que no lo veíamos en esas líneas, el expresidente Sebastián Piñera, le preguntaron si iba a ser candidato de nuevo. Dijo, no, 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 no están mis planes. Pero esa frase, no están mis planes, los planes cambian, ¿no? Son cambiantes. Entonces, ¿tú qué crees, Jaime? ¿Vuelve Piñera al ruedo o no? No, tajantemente no. O sea, lo que pasa es que él está cumpliendo el rol de expresidente, del cual la persona derecha no estamos acostumbrados, porque, bueno, por de pronto no teníamos, ¿no? Entonces, cuando termina el primer periodo Sebastián Piñera, es obvio que sale de inmediato, con cierta intención y cierta posibilidad de volver. Y así configura la fundación que lo acompañó, y Avanza Chile, y el resto de los años fueron también en esa lógica. Hoy día es distinto. Hoy día él cumple un rol completamente distinto, que es un poquito más encima de la contingencia permanente, de preocupación por ciertos temas que obviamente a él le interesan mucho, como el tema educativo, como tema de funcionamiento y organización del Estado, político. Entonces, ahí está reuniendo desde minutos y experiencia previa, y él mismo tiene esa mucha experiencia en tiempos difíciles, no hay para qué decirlo, ¿no? ¿Cuáles fueron todos esos tiempos difíciles? Pero no, no está pensando en una candidatura. De hecho, ayer cuando Iván Valenzuela se lo pregunta, él le dice no, no y no. Como tres no. Ahora, lo que no quiere decir que no vaya a querer jugar un rol secundario en algunas políticas que pueda, o una más que propuesta, más que política, que pueda hacer Chile Vamos en su rol de expresidente. Así que yo creo que es una buena noticia, además, que cuando salen encuestas, que lo muestran a él y al gobierno pasado, no solo mucho mejor que este, sino que mejor evaluado a que como terminó, es porque el tiempo está haciendo mayor justicia, digamos, en esa evaluación, pero él no está pensando en ser candidato. Y más bien lo que se ve es que, o sea, se da cuenta, digamos, que hay una cuestión generacional, pero que también lo que se hizo en el gobierno pasado es algo que, los gobiernos pasados, es algo que hay que rescatar. Pepe, ¿cómo ves el no de Piñera? Yo le creo, fíjate, le creo básicamente porque los expresidentes, y probablemente lo que le ocurrió a Lagos tiene que ver con haber roto ese concepto, son candidatos potenciales en la medida que son unantes, en la medida en que ocupan todo el espacio de su campo político. Le pasó, por supuesto, a Michel Bachelet, y le pasó también a Sebastián Piñera una vez, como bien decía Jaime, una vez que sale del gobierno. Era la figura principal, y de alguna manera, por edad, por características, en fin, nada emergió debajo de Bachelet y debajo de Piñera. En cambio, hoy día, el sector opositor, la derecha en particular, tiene liderazgo incluso mejor posicionado que el propio presidente. Entonces, yo no lo veo, para que tuviera que ser candidato, tendría que vencer por una candidatura. Si el escenario estuviera completamente vacío y fuera la única figura, yo no le creería el tres veces no. Pero en este contexto, es evidente que, parafraseando seguramente a la ministra de la Mujer, no es no. Te quedaste fijado. Perdona, sí. ¿Parte con las palabras? No, no, no. No, que me gustó, porque está bien. Además, es la semana que celebra el 8M, así que está bien. Está bien. No es no. ¿Qué figura, qué figura está buena? ¿Qué figuras ves tú, Pepe? Decía, hay otras figuras. ¿Cuáles son, a tu juicio, con tu mirada de experto electoral? Bueno, Kevin Maté tiene la pole position, sin duda alguna. Y yo creo que va a ser, si no comete errores, va a ser muy difícil que le discute en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno, cuando uno ha caído y resucita, es mucho más difícil matar, que vuelva a caer. Y Kevin Maté cayó al pozo, y hoy día está en la, en el lugar más alto que se pudiera imaginar, en la aproximación de la gente, a la valoración de un liderazgo político. En consecuencia, salvo que ocurriera algo, alguna equivocación, algún exceso muy, muy relevante, ella, por supuesto, va a tener que decidir en algún momento si va o no va a la reelección, por ejemplo, reelección que, a mi juicio, tiene ultra garantizada, y por lo tanto, no sería problema que fuera, o que no fuera. Yo creo que tiene, tiene un favoritismo, si hubiera que apostar, naturalmente, yo apostaría que va a ser la banderada, pero por supuesto quedan, no quedan tres años para eso, yo calculo que deben quedar un año y medio, porque, porque esto se resuelve después de las municipales, las municipales son en noviembre del dos mil veinticuatro, o en octubre del dos mil veinticuatro, y luego, las primarias son en mayo siguiente, y por lo tanto, después de las municipales, en mejor posición, seguramente va a ser candidato, y si tú me preguntas a mí, ¿qué van a hacer? Sea o no sea candidata a la elección en Providencia, ¿qué van a hacer los candidatos únicos de la oposición? Si van a buscar la foto de un expresidente, que ya gobernó dos veces, o si van a buscar la foto de alguien que tiene el sesenta por ciento de valoración positiva, y treinta de valoración negativa, que penetró incluso en el electorado de centro izquierda e izquierda, y que en el electorado independiente es lejos la primera, es obvio lo que van a hacer los candidatos, y eso muy probablemente la ratifique en su pole position. Hablando de encuestas, la última ACADEM, y también la criteria última, mostraron que efectivamente el presidente Boric está con una recuperación, estaba marcó treinta y cinco puntos, o sea, va subiendo como a dos puntitos, en dos puntitos, pero ya se aleja del margen de error, y por lo tanto, yo creo que con toda claridad podemos decir que está en un treinta y cinco por ciento, probablemente, y eso, Jaime, significa que ya pasó lo peor para él, o es que simplemente ha recuperado su base de apoyo original, ¿cómo lees tú esta situación? Sí, yo soy más bien de esa segunda tesis, de que va a estar recuperando su base, que no es la original original, porque recordemos que sacó un 24 por ciento en su primera votación, sino que es esa más una base fuerte de la otra coalición, digamos, que también se sumó de socialismo democrático, que no los tiene a todos, pero ahí están también, y probablemente ha perdido algunos desde la extrema izquierda, y ha ganado algunos más desde ese socialismo democrático, y yo creo que esto viene a mostrar esta estabilización, de la cual Pepe nos decía la vez pasada, el CADEM mide semana a semana, pero cuando uno mira mes a mes, efectivamente hay una estabilización en el alza, yo creo que es producto de, primero que los problemas políticos han pasado, o sea, por decirlo en fácil, el gobierno nos ha mandado grandes embarradas en las últimas dos semanas, como sí pasó, digamos, una vez que terminó el año pasado, con los indultos, con los problemas en cómo se hicieron ellos, la salida de la ministra, la acusación constitucional, es decir, había una refriega política mucho más fuerte, hoy día es menos, los incendios pudieron haber sido aquello que los votara, y si bien hubo tardanza en la ejecución de las acciones, y en la prevención, después ya el gobierno desplegado en terreno, evidentemente tiene una mucha mejor cercanía con las personas, son las urgencias de todos, no son solamente las urgencias políticas, y ahora en marzo yo creo que tiene el gobierno la oportunidad de ratificar si es que acaso sus preocupaciones son las de las personas o no, entonces este sábado es 11, y van a tener que entonces hacer un análisis desde la perspectiva del gobierno de lo bueno y lo malo, probablemente lo malo no va a estar, pero lo bueno y lo pendiente, y este 8M también, y aquí aprovecho de pasar un dato cortito, nosotros hicimos una encuesta en el Instituto de Políticas Públicas, la nación de Andrés Bello, sobre el feminismo, y que fue bien interesante, porque se ratifica que existe una brecha relevante, por tanto por hombres y por mujeres, pero que cuando se pregunta si es que acaso se ve que hoy día el feminismo, que se discute en la opinión pública, ¿es radical o no? Un 65% dice que sí. Entonces si es que el gobierno sigue la línea, digamos, de un feminismo radical, le va a estar hablando a poca gente. En vez de transversalizar un tema que debiese ser cultural, de un feminismo liberal, es decir, de una igualdad de verdad, de fondo, sincera, y no con la discriminación que ocurre muchas veces en trabajo, que son de igual responsabilidad, y que requieren el mismo tipo de criterios de selección, pero que son distintamente pagados, y así muchas cosas más que faltan en incorporación de la mujer en ámbitos laborales, profesionales, científicos y otros, y creo que el gobierno podría acercarse más hacia ese centro. Y por último, que me imagino que lo podemos hablar después, este cambio de gabinete, que se ha ido cambiando, el cuándo, pero ahí es donde debiese el gobierno tener esa señal de si de nuevo va a estar haciéndole gestos a la extrema izquierda de manera permanente, tratando de encontrar su camino a tumbos, o si es que ya realmente va a querer ese giro más hacia el centro, a puertas de una elección en mayo. ¿Cómo lees tú el comportamiento de las encuestas del gobierno? Yo creo que hubo una combinación, una combinación primero del ciclo, sabes que siempre en el periodo veraniego los problemas urgentes se hacen menos presionantes, porque la gente está de vacaciones, porque hay niña tiene festivales, luego creo porque empieza a rendir fruto la mutación del gobierno, es decir, ver a la vocera poniendo como éxito ingresos al TPP-11, los militares controlando la migración, la renovación por B-18 del estado de excepción, en fin, es decir, empieza a sintonizar más con las preocupaciones ciudadanas, la base económica también que empieza como a aparecer una luz en el horizonte, yo creo que tiene que ver con un cierto cambio de clima, al que contribuye, por supuesto, el liderazgo económico del gobierno y el liderazgo político, y lo tercero es que, es que lo que ocurre desde el punto de vista de la cifra, es que vuelve a la situación en que estuvo más o menos en septiembre, es decir, en la víspera del plebiscito, en el fondo, el apruebo vuelve a aprobar, ¿ah? Claro. Eso es lo que ocurre, porque no ha habido todavía un cambio de tendencia propiamente tal, ¿ah? Y hay que ver lo que pasa a partir de marzo, porque en marzo, bueno, ya no es como febrero, me faltó agregar los incentivos, el abordar una coyuntura crítica que, por definición, tiene características de problema país, y no de problema ideológico, para un gobierno que ha tenido mucho problema, digamos, para sintonizar su verbo, su verborrea, podría decirlo, Con su acción, ¿ah? Con su acción. Y bueno, cuando se trata de apagar un incendio, es pura acción. Entonces implica labores de coordinación, de diálogo con el sector privado, incluso de escucha a gente políticamente distinta, en fin, y yo creo que esa manera, digamos que aprovechó la oportunidad, ¿ah? A pesar de que hay críticas a la tardanza, en fin, el porcentaje que aprueba la gestión del gobierno frente a los incendios, es todavía incluso un poco mayor del que aprueba al gobierno, ¿ah? Es sobre cuarenta y algo. Todavía el gobierno está en treinta y cinco en la cadena, en treinta y nueve en criterias, pero yo creo que la coyuntura de incendios, obviamente que también favoreció, porque es como la teletompa, ¿ah? Favorece la unidad. Y cuando tú estás frente a un problema para ahí, tú no le disparas al gobierno. Empieza a ser más complejo dispararle al gobierno. Yo tiendo a ver con, y yo creo que es esa combinación. Entonces, que persevere o no esa tendencia, depende mucho de si refuerza o no el camino iniciado, o retrocede. Vamos a ver qué significa el cambio de gabinete. ¿Qué significa más social democratización? ¿Cómo más señales a su coalición? Vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria, la previsional. Si polariza o busca consensos y logra aprobarlas. Yo creo que ahí se va a jugar si efectivamente hay un cambio de tendencia o no lo hay. Yo tiendo a pensar que las cosas van a quedarse como en septiembre y como ahora. Sobre todo porque viene una campaña electoral. Y es muy probable que los números finalmente sean muy parecidos a lo que el apruebo y el retraso dieron. Por supuesto, distribuidos de una manera distinta, porque no son dos las alternativas. Son cinco listas. Y el tiempo, el momento del cambio de gabinete, ya para ir terminando, ¿es relevante que sea antes, después del 11 de marzo, el momento, a tu juicio Jaime y luego Pepe, ¿es relevante el momento o no? O dar un poco lo mismo. Yo creo que es relevante en el sentido que cuando ya lleva dos semanas la discusión sobre el cambio de gabinete, eso significa que hay algunos ministros, ya vemos así, que pueden estar en la lista corta, menos conocidos, o que saben que su desempeño no ha sido el que se esperaba, que no solo están tratando de salir en la tele por cualquier circunstancia, sino que también los paralizan. Si son seres humanos, igual. Entonces, el resto de la gente está también viendo qué es lo que pasa con, no sé, el asesor de comunicación, el jefe de gabinete, y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, la idea de no, sigan trabajando tal como es, no funciona, porque obviamente el pato cojo para el aspecto de cada uno de esos ministerios, es relevante. O sea, si hay alguien que quiere hablar sobre una reforma larga de algún tema, pero sabe que existe una buena opción de que cambien al ministro o ministra, se va a posponer esa reunión, digamos. Entonces, si es que quiere hacer esas modificaciones, yo creo que obviamente es mucho mejor para el gobierno hacerlo cuanto antes, y probablemente antes del 11 de marzo, para decir, vamos a partir de una nueva etapa. Claro, uno ha escuchado hartas cosas, de que vieron las encuestas, entonces con eso se entusiasman un poquito más, que no quieren mover mucho hasta antes de las elecciones, pero hacer el cambio después de las elecciones va a estar demasiado forzado por el resultado de la elección, más que por la decisión del gobierno de querer hacer una línea u otro, que al revés podría ayudarles en la elección. Así que yo creo que debes hacer lo más pronto posible, o sea, le recomendaría hacerlo lo más pronto posible. Si es que ya lo van a hacer o no, no sé. Pepe. Los cambios de gabinete, Eduardo, antes, en los buenos tiempos, eran sorpresivos. El extremo de eso fue, después de pasear en carroza al ministro del interior, Frey, el día siguiente, el lunes, cambia al ministro del interior y al ministro cero de gobierno y hace un giro, porque el tiempo que tiene que transcurrir entre que tú anuncias que vas a cambiar de gabinete y cambias, tiene que ser el mínimo posible. Ojalá, nada, como en el caso de lo que hizo Frey, que fue brutal, pero igual, o sea, porque tú defines una pausa y como decía Jaime, obvio, paralizas la gente que quiere hacer cosas, no va donde un ministro si siente que el ministro está perdido y por lo tanto, desde que el presidente dijo, empieza a correr el cronómetro y por lo tanto, prolongar eso dos meses, más encima durante una campaña, significa más o menos hacer lo que hizo Jackson respecto de que gobernaremos completamente si ganamos el presidente. Es como entregarle el gobierno por dos meses al resultado electoral, lo que a mi juicio es completamente equivocado. El gobierno tiene que modificar su gabinete porque, como lo dijo el propio presidente, tiene un problema de efectividad en la acción. Y segundo, tiene que ver si va a reforzar su social democratización o no. esas son las razones por las cuales va a haber cambio gabinete, no un eventual resultado electoral. En consecuencia, yo le recomendaría hacerlo ayer. está bien, y no hoy porque hoy día está de cumpleaños Pepe Aut, así que... Ese no puede ser un regalo. Ese podría ser otro regalo entretenido también, por lo menos daría para conversar. Pepe Aut, Jaime Belolio, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en Política para Adultos y celebre ese Pepe. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, hasta el próximo lunes. Muchas gracias, abrazos. Chau. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. ¡Gracias!